¿Cuál es la percepción de la gente con respecto a los candidatos? El problema de movilidad y el problema de transporte, ¿cierto? Y al respecto, cuando uno mira la encuesta con respecto a los candidatos, uno no entiende todavía cuál es la mirada que los candidatos tienen sobre esos tres temas. Hay una cosa que me llama la atención y es que no se mira mucho el problema en la encuesta con respecto a los candidatos de la gente que tradicionalmente se ocupa de los problemas de Bogotá. En este sentido, Morris, Vicente Ruh, María Mercedes Maldonado o Enrique Peñalosa, ¿cierto? Se mira más un problema de orden político y esos otros candidatos quedan allí entremezclados sin uno saber qué es lo que están pensando con respecto al problema urbano. Y ahí es donde digamos que se va a volver definitivo de aquí para adelante el problema de la elección cuando la gente empiece a tratar de ligar qué es lo que ofrecen los candidatos frente a qué son los problemas que los bogotanos ven que pasan en esta ciudad. Y yo diría que en este momento eso ni es claro, es muy confuso. Yo he oído hablar a todos los candidatos, están más pensando en cuáles son los grupos políticos que los apoyan que en las propuestas de política urbana que tienen que proponerle a la ciudad para que voten por ellos. Creo que hay todavía una ruptura que no se ha subsanado y que va a ser el motivo, yo pienso, de todas las candidaturas de aquí para adelante, supongo. Porque en un país muy político casi siempre lo otro pesa demasiado. En las últimas elecciones uno ha visto que las dos cosas empiezan a cruzarse. El electorado en Bogotá es un electorado muy maduro que empieza a haber problemas urbanos que les interesa mucho. Digamos que cuando la elección de Petro se habló del tema del metro, del tranvía, de los problemas de movilidad, eso a la gente lo toca mucho y digamos son los temas que empiezan a dividirse. A nadie le interesan mucho las alianzas políticas, únicamente a los concejales o a los grupos políticos que apoyan a los candidatos a la alcaldía, son los que se preocupan de eso y son los que consiguen votos un poco a través de ese camino. Pero los ciudadanos bogotanos hoy en día empiezan a acercarse mucho a cuál es el tipo de solución que se propone. No las comprenden, nadie sabe cuál es la importancia de un metro o no, o de un sistema transmilenio en Bogotá. Nadie entiende muy bien eso, pero ya hay una preocupación seria sobre el tema. La preocupación sobre el problema de movilidad evidentemente toca muchos intereses, toca a todos los trabajadores, a los estudiantes, a todo el mundo, y eso empieza a crear mucha claridad entre el electorado sobre qué es lo que le están ofreciendo.